Hola, soy Cristi Fraga, la alcaldesa de la Ciudad de Doral y hoy estoy aquí en OVM TV con Elaine hablando de todo lo que estamos haciendo en nuestra bella Ciudad de Doral, todos los logros que tuvimos el año pasado y lo que viene para el 2024. Acompáñanos en esta hermosa entrevista y conoce mucho más de nuestra alcaldesa, Cristi Fraga. Gracias.